Hola hermosuras, ya estamos aquí en Los Angeles y estamos haciendo en línea para entrar a NYX Face Awards y estoy con mi amiguita, di hola amiguita, hola hola, aquí con el ojo llorón, que no pudo faltar, se lució ahora también, pero aún así miren ya estamos aquí y es como que hay llegamos a tiempo, bueno más o menos pero sí está bien verdad, así que estamos aquí en mostras y la línea, déjenme les enseño, loca línea, loca, estamos aquí a un lado de Staple Center donde va a estar Adele, sold out, sold out, que suave, nos colamos en el concierto miren, ya sé verdad, el lugar de acá para allá, ya sé, es que está bien suave, no sé, me gusta, pero ahorita de hecho hay gente ahí este, de que lado había gente que estaba en sus sillas y estaban dormidos ahí porque me imagino que se va a poner super lleno, pero no estarán enumerados los bancos como ya compra, ya está solado todo, pues me imagino que sí, DVD, para más organización y así, que raro esos que están sentados ahí, aunque son bien exagerados aquí, para todas en línea, para todas en línea, exactamente, te aseguro que están desde anoche o algo, sí, porque a veces en Thanksgiving cómo se pone tan loca, para las, sí, ándale igualito y la verdad es que no lo dudo, pero miren, aquí les voy a dar un tour, más o menos, de aquí en Los Ángeles, y aquí sin entrar y que ya empezara todo acá, porque se pone muy suave, pero voy a guardar la memoria y batería para cuando esté adentro porque se va a poner suave, venimos a apoyar a Laura Sánchez, obviamente, Laurita tú vas a ganar, yo lo sé, y no nos han venido a traer sodas, allá está la de sodas, pero el año pasado nos vinieron a dar sodas y eso y ahora no, bueno, tengo sed, a ver si alcanzan a llegar antes de que, no, pero luego nos dan ganas de ir al baño y llegamos corriendo al baño ahorita, pero sí, hermosuras, entonces nos vemos allá dentro, mejor, ok, ya llegamos hermosuras a NYX Face Awards, ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Y hoy quiero presentarles a tres diferentes especies que vivan entre nosotros. Los altos blancos. Ellos parecen casi como nosotros. Sólo mejor parecen. Ellos aman la humanidad. Ellos son todo sobre la luz. Ellos son reptiles. Ellos son shape-shifters, así como Mystique. Ellos trabajan por el gobierno, y más que emociones, tienen sensores de sensores que permiten que se sienten. Los greyes. Estos chicos son muy inteligentes. Ellos aman la ciencia y la conocimiento. Ellos son responsables por la mayoría de las abducciones. ¿Por qué? Porque ellos eliminaron emociones de su DNA. Ahora, ellos quieren volver. Para arreglar su planeta. Y ser capaz de procrear. Hello? Copy that. So, parece que estoy en la misma reunión. Y no deberías ver eso. Pero, voy a mostrarles algo. Voy a mostrarles algo. Voy a mirar muy cerca. Ahora, hazme un favor. Y agradezco cada momento de tu vida. Y no te preocupes de mostrar tus sentimientos. Recuerda que algunos de los alienígenas no tienen ninguno. No tienen ninguno. ¡Gracias! 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 ¡Ingrid! ¿Qué piensas de su concepto? Creo que, conceptually, esto es muy alto nivel. Y estoy muy impresionante. Creo que tienes un balance entre la historia, con tus visuales, y también, poder incorporar un humor. Creo que realmente es un piece de arte. Vee Neal, ¿qué piensas de los tres diferentes alienígenas que ella creó para este video? Creo que ella ha hecho un gran trabajo. Ellos fueron tan divertidos. Ellos fueron completamente diferentes. Muy creativos. Y adiós la la de la manera que ella ha demostrado la del comienzo de la en contra de la vida. ¡Voy! Muy bueno, darles. ¡Gracias! 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 Vídeos, leave it one more time. ¡Gracias! ¡Gracias! Y nos vemos en la οdiostiex reactiono. ¡Oh, Dios! ¡Gracias! Loving la creatividad, ¿ci? ¡Aren no? Oh, I'm loving it too. Absolutely. If I could hear them over here, they're like, oh my gosh, that's amazing. You know what, Candy? At some point, all that creativity has to come off. We all know that, you know what I'm saying? Let's see how the top six get back and clean the canvas with Clarisonic. Your face is like a canvas, so you're going to create art on it, So you want to have a clean canvas to something amazing. The Clarisonic has myself being in it, but I never thought it would actually happen. I'm definitely keeping my style, but I'm trying to push myself outside the box as much as I can because obviously I'm up against some really good contestants, and they're all so talented. Whoa. Let me just tell you guys something. In just over a year on YouTube, she's risen like a shooting star in the YouTube beauty community. Her amazing tutorials make even the most next-level glam looks feel totally achievable. She's basically the cool big sister everybody wants. Please welcome Cosmo by Haley. Negative comments and the haters, but I've learned to just live my life however I want to and not let that negativity get to me. Yeah, and if you're doing nothing, you don't got no haters. If you're doing something, you're going to get a hater. So go get a hater and do something. Let's check out some of videos Haley's that helped her make it to the competition so far. Go get a hater. Language that you used in your storytelling as well. Creo que fue muy poderoso y fito perfectamente con los visuales que estaban viendo. ¡Totamente agree! ¿Vinil, qué opinas de todos los emociones y los looks que fueron colocados en el video? Bueno, creo que Haley usó makeup para contar la historia perfecta. Es una historia muy fuerte que ella está contando. Creo que una de las cosas más importantes con la historia de la historia es la vulnerabilidad. Porque nos contamos historias de nuestras historias. Y creo que es exactamente lo que hiciste. Es tan hermoso. ¡Vamos a hacer esto, Ingrid! ¡Vamos a ver cómo se siente. Ok, la siguiente es la award de producción. ¡Vamos a... ¡Bom Mary! ¡Has visto! ¡Has visto! ¡Has visto! ¡Ve, just say some words! ¡Tel her some stuff! ¡Ve, you are awesome! ¡That's all I can say! ¡Ve, you know what! ¡I can't say the bad word up here! ¡Ve, congratulations! ¡Ve, you're so brave to shave your head! ¡I still can't get over it! ¡Ve, I know, right? ¡Ve, you're so brave! ¡Ve, you're so brave! ¡Ve, you're so brave! ¡Gracias! 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 ¡Megan! ¿Qué piensas de la película? Me sentí que estaba viendo una película, que es increíble. Estoy muy engrossada en la película, y la innovación. Nadie estaba haciendo eso, y fue divertido para mí. ¿Has divertido? ¿Verdad? ¡Gracias! En la siguiente, la otra $15,000 y la tráfica es la la educación, porque eso es la base de todo YouTube tutorial, educando a otros. El ganador es... ¡Alexa Paletti! ¡Massion your hair! ¡Malisa! ¿Cómo te sientes sobre el video? ¡Oh, bueno, yo creo que es muy divertido. ¿Cómo estás creando? ¡I aprendí mucho! ¡Suscríbete a todos los demás! ¡Ok! ¡Suscríbete al award por Technique! ¡Y el título de la award por Technique! ¡Es el título de Cosmo por Hayley! ¡Yay! ¡Look at your tummy! ¡It's got so many compacts on it! B, ¿qué te piensas de la video? ¡I think she did a great job! ¡She's a beautiful young lady! ¡Y she's done some really innovative painting on her videos! ¡So, congratulations, young lady! ¡I won one of those trophies, too! ¡Can I just get a blank one? ¡Thanks, girls! ¡Ok! The next one is up. ¡This is near and near to my heart! ¡As you guys probably know, ¡inspiration! And the winner of Inspiration is... ¡Panamals! ¡In I can't be beautiful! ¡I'm so proud of you! ¡Ingrid! Just give us some words on how you feel about Inspiration and her work. Well, I think Inspirational definitely hits the nail on the head with her video. I think that but she did one of the best jobs at actually evoking emotion and pulling that out of the viewer, which is so powerful. You guys did so good! You did such amazing work. You guys accomplished huge, mind-blowing videos. I'm so honored and so proud to be standing next to you guys. Now, without further ado, I would like to announce... Are you guys ready? Oh my God! The fifth annual NYX Space Awards Beauty Vlager of the Year is... With the Johnny and the Wolf, guys. And the trophy's getting bigger. Are you ready? No! No! Laura's dancing! Oh no! Oh no! Oh no! Oh my God! Oh no! Oh no! Oh no! Oh no! Oh my God! Oh my God! Tell us whatever you're feeling right now. Oh my God! It's very heavy. I don't know, you guys, like, I'm so happy. This is something huge for me, especially because I just moved out to the States two years ago, so this is huge, huge for me. Huge. And you got a huge trophy, too! Congratulations! And congratulations to every single one of our winners tonight. Thank you all so much! Woo! Give us a big round of applause for all of our students. Thank you! We're letting this be something that people in our community can work for and strive for and have a place where we can actually compete for things. And to all... Estuvo bien suave, hermoso. ¿Ustedes escucharon mis gritos que tenía? Oh, Vegas Night! ¿Quién es? Oh, Vegas Night. La otra vez fue pues. La de las pestañas. Estaba bien bonita. Eh, ¿qué les iba a decir? Estuvo bien emocionante. Oh my God! No lo podía creer. Bueno, sí lo podía creer porque sabía que iba a ganar, pero... Ay, no sé, estaba creer. Es que estaba fuerte la competencia. Super fuerte. La verdad que todas estaban... Era muy difícil. Qué bárbaras, sí. Todas decían así como que... Qué bueno que no soy la juez porque es muy difícil, en serio. Ay, no. Estuvo muy padre. Miren, está en la parte de afuera y nos salimos por otro lado porque... nos dieron nuestra bolsa. Y los zapatos aquí los traigo. Miren, fogonguita. Ya no aguanto un zapato. Miren, me los quité. Pues no salen. Yo creo que no va a salir. Vamos a comer la cenar ya. Ya, si no te voy a comer a ti. No! No, por favor. No me toques. Vamos a ir a comer porque no hemos comido. Nomás nos tomamos una soda. Y es todo. ¡Oh, gracias! ¡Aquí está! ¡Rais! ¿Alabas? 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 Hermosuras, estamos en el sushi. Hermosuras, ya llegamos a sentarnos y nos se ponen la barra porque están ocupados, yo reservados, yo creo, ¿verdad? No creo, la verdad. Nomás porque no nos quisieron sentar. ¿Sí? Sí. Reservados aquí en Dime. Mira tantas mesas que hay. ¿Yo sí, verdad? Sí. Allí nos dieron puesta la esquina y tira a gusto. Ay, le voy a decir al señor. A ver, ¿qué pedís? Pues sí, ya que es mi compita aquí. Hermosuras, llegó el sushi. Este es el de tempura. Yummers. Y este es de California. Voy a pedir sriracha porque me gusta la sriracha. Sí. 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 Gracias.